Hola niños y niñas, me llamo Fernando y conmigo hoy vais a hacer un taller didáctico sobre plantas, plantas medicinales, plantas que ya conocían vuestras abuelas y que las usaban y las siguen usando. Son plantas que fácilmente podréis encontrar en las serboristerías, en los mercados y que ayudan a aliviar o a curar enfermedades o molestias. Antes de empezar a hacer el taller tenéis que tener, por un lado, una libreta para tomar apuntes, un lápiz, claro. Un botecito con una etiqueta pegada y seis plantas. Por un lado tenéis la albahaca, en este caso seca, también la podéis encontrar fresca. Este es el tomillo, que en este caso es fresco, recién cogido. Este es el romero, también fresco, pero que se puede encontrar seco también fácilmente. Esta es la salvia, que en este caso es fresca, pero que se puede encontrar también seca. La tila, que esta es seca, difícilmente se puede encontrar fresca. Y la menta, que se puede encontrar fresca y seca. Bueno, imagino que ya tenéis el material que os he pedido, lápiz, la libreta y las plantas que no os habrá sido difícil encontrar en herboristerías. Bien, ¿cómo descubrió la gente que estas plantas tenían estas propiedades? Se dice que la gente observaba cómo los animales, cuando estaban enfermos, comían ciertas plantas y se curaban. Y la gente decía, pues vamos a hacer lo mismo, tomaban esas plantas y se curaban también. Eso se lo decían a los hijos, los hijos a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Y eso formaba una tradición, una tradición que ha llegado hasta nosotros. La gente podía coger la planta y comérsela. Bueno, pero nosotros lo que vamos a hacer, en vez de comernos la planta, es hacer una infusión. La infusión es meterla en agua caliente, dejarla reposar, las propiedades pasan de la planta al agua y luego nos la tomamos. Esa es una infusión. Ahora os voy a explicar cuáles son las propiedades de cada planta. Tenéis que coger la libreta, el lápiz y escuchar bien lo que os voy a decir de cada planta. Tenéis que tomar apuntes, el nombre y las propiedades para haceros una libreta de plantas. Esta es la menta, herbasana o menta en Valencia. Seguro que os gustan los caramelos de menta, son muy refrescantes, pues las hojas, en infusión, ayudan a combatir el dolor de cabeza. Esta es la salvia, salvia en Valencia. Es una planta cuyo nombre quiere decir la que salva y tiene muchísimas propiedades. Una de ellas es matar las bacterias, las bacterias que provocan el mal olor. El mal olor, por ejemplo, en las axilas o en la boca, ayudan a combatir el mal aliento. Este es el romero o romaní en Valencia. Seguro que muchos lo habéis visto yendo por el campo o una ramita en la paella también. Sus hojas tienen la propiedad de estimularnos cuando estamos decaídos. Este es el tomillo, timó o timonet en Valencia. Lo podemos encontrar en la montaña, junto con el romero. Sus hojas, en infusión, nos ayudan a combatir el dolor de garganta y la tos. Estas flores, tan pequeñitas, se llaman tila y son las flores de un árbol, tilo o tiler en Valencia. Estas flores, en infusión, nos tranquilizan, nos sedan, nos ayudan a dormir. Esta es la albahaca o alfábega en Valencia. Se usa mucho en cocina. El olor de sus hojas ahuyenta a los mosquitos, por eso mucha gente las suele cultivar en casa. La infusión de sus hojas nos ayuda a digerir las comidas pesadas y además a expulsar esos aires que a veces se acumulan cuando nos cuesta digerir una comida. Bien, ahora ya habéis tomado apuntes en la libreta del nombre de la planta y las propiedades que tiene. Entonces, con la libreta, lo que tenéis que hacer es ir a pasar consulta a las personas de vuestra familia. Ir a los papis o a las abuelas o a los hermanos o las hermanas y preguntarles ¿Qué os pasa? ¿Qué os duele? ¿Qué molestias tenéis? ¿Os duele la garganta? ¿Dormís bien? ¿Estáis nerviosos? Y entonces consultáis lo que habéis apuntado y le decís, pues mira, para el dolor de garganta tienes que tomarte esto. Para el dolor de cabeza tienes que tomarte esto. Y entonces esta será la receta de las plantas que se tendrán que tomar. Y luego pasáis a otra persona y así a cada uno le hacéis una receta para cada uno. Mamá, ¿cómo te encuentras? Pues me duele la cabeza y no puedo dormir por las noches. Pues te recomiendo una infusión de tira de menta. Gracias. Ángel, ¿qué te pasa? Me duele la barriga mucho y he comido demasiado. Pues te recomiendo una infusión de albata. ¿Qué te pasa, Lila? ¿Cómo te encuentras? Tengo mucha tos y dolor de cabeza. Te recomendamos una infusión de tomillo y menta. Tomillo para la garganta. Y menta para la cabeza. Vamos a darle muchas gracias. Vamos a prepararse. Bien, ahora ya habéis pasado consulta a los miembros de la familia. Esto, por ejemplo, se lo habéis preguntado a la abuela. Esta es la consulta de la abuela. Que le duele la cabeza y le habéis dicho que tome menta. Que le duele la garganta, tomillo. Y que duerme mal. Tila, entonces. Entonces tenéis que ir a las hierbas que habéis comprado y meterlas, esa fórmula, en el bote. Y aquí escribiréis su nombre. Para que no se confunda, para que la abuela sepa que estas son las hierbas que se tiene que tomar para ponerse bien. Entonces ponemos la menta. Ponemos el tomillo. Y ponemos también un poquito de tila. Lo cerramos bien. Lo mezclamos. Y eso es lo que se tiene que tomar la abuela en infusión para ponerse bien. Bien, ahora ya tenéis las plantas que se tiene que tomar la abuela para ponerse mejor. Y tenéis también una libreta en la que tenéis anotados propiedades de seis plantas. Ahora que tenéis esta libreta, podéis ampliarla. Preguntad a la gente mayor qué otras plantas conocen, qué otras propiedades conocen, porque hay plantas para bajar la fiebre, para orinar más. Preguntadles. Así ellos os transmiten su tradición. Os la enseñan. Y vosotros, cuando seáis abuelos, lo haréis con vuestros nietos. Así seguirá la tradición de las plantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!